La Guerra Federal, también fue conocida como la Guerra Larga o la Guerra de los Cinco Años. Este fue un combate comprendido entre 1859 y 1873 en el territorio venezolano. En esta se llevó a cabo un enfrentamiento militar entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Todo esto comienza en 1830 luego de la separación de la Gran Colombia, en donde el panorama político se constituía por excombatientes de la independencia, de los cuales muchos fueron recompensados por la adjudicación de tierras. Sin embargo, en 1842 una fuerte crisis económica golpeó al país, produciendo así levantamientos entre 1846 y 1847. Dichos levantamientos fueron liderados por el Partido Liberal, cuyo vocero era el periódico El Venezolano. Luego del atentado armado contra el Congreso Nacional el 24 de enero de 1848 y la derrota de José Antonio Páez en agosto de 1849, se experimentó la abolición de la esclavitud, los otorgamientos de indemnizaciones a los antiguos propietarios de esclavos y la modificación de la ley de 1834 y de su suplantación por la ley de espera y quita de 1841. Esto fue entre el Partido Liberal y los conservadores, hecho que también se conoció como Unión de los Venezolanos y Olvido de lo Pasado. Posterior a esto, le siguió el derrocamiento de José Tadeo Monagas en marzo de 1858. Julián Castro realizó un movimiento insurreccional con el fin de liberar a todos los sirvientes. A parte de esto, lanzó un decreto para expulsar a Juan Crisóstomo Falcón, Ezequiel Zamora, Wenceslao Casado, Antonio Locario Guzmán, entre otros. En 1858, los congresistas asistieron a la llamada Convención Constitucional de Valencia, donde aprobaron la nueva constitución en donde se abolía la esclavitud. Sin embargo, a pesar de esto, seguían existiendo esclavos en todo el país. Ese mismo año, se realizó la llamada Galipanada, como intento de derrocar a Julián Castro, el cual fracasó. Posteriormente, hubo otro intento en febrero de 1859 hacia el cuartel de Córdoba, en donde se lanza el Grito de la Federación, iniciando así la Guerra Federal. Esta guerra no tuvo lugar en todo el territorio del país, ya que los combates más importantes fueron en Marinas, Portuguesa, Cogedes, Huarico y Apure. Estos fueron la Guerra de Santa Inés, en 1858, dirigida por Ezequiel Zamora, una de nuestras figuras más importantes, la Batalla de Cople, en 1860, y la Batalla de Buchibacoa, en 1862. Estas tres fueron las batallas más importantes de dicha guerra. Luego de cinco años de lucha, por fin terminó la guerra con las negociaciones del Tratado de Coche, en 1863, dando el triunfo al federalismo. Aquí podemos destacar una frase de Loreto Arizmendi, que dice, luchamos cinco años para sustituir ladrones por ladrones, tiranos por tiranos. En cuanto a las consecuencias de la guerra, podemos resaltar la destrucción de la producción agrícola y ganadera del país, ya que para ese momento, Venezuela dependía mucho de la exportación de la misma, y esta fue destruida debido a que los lugares en donde se cosechaba, fueron los lugares en donde se realizó la mayoría de las batallas de esta guerra. Posterior a la finalización de la guerra, se designó como presidente al general Paes, seguido de Juan Crisóstomo Falcón y José Ruperto Moragas. Durante este tiempo, se realizó el nuevo préstamo de Europa para atender exigencias urgentes, se ordenó el pago de sueldos a todos los soldados de la Federación, y se decretaron solemnes ezequías a la memoria del general Ezequiel Zamora, y se puso el ejecutase a la nueva Carta Constitucional del país, la cual entra en vigencia el 28 de marzo de 1864. Siguiendo detrás de ellos, los próximos presidentes del país fueron constituidos por José Ruperto Moragas, Antonio Guzmán Blanco, Linares Alcántara, José Gregorio Valera, el gobierno guzmancista del Quinquenio, en el cual se estableció medidas económicas favorables como la alineación del comercio intermediario, sostenido por las Antillas, Joaquín Crespo, el gobierno de aclamación guzmancista nuevamente, Juan Pablo Rojas Paúl, Raimundo Andoesa Palacios, Joaquín Crespo, Ignacio Andrade, y Cipriano Castro. Durante estos periodos, es decir, entre 1868 y 1908, hubo mucha variedad en cuanto a los presidentes, así como la reelección de algunos, como pudieron haberse dado cuenta. También ocurrieron muchos cambios en cuanto a la economía, la suma de años para dichos presidentes, el derecho al voto para los mayores de edad, entre otras cosas. Llegando finalmente, en 1908, al régimen de Juan Vicente Gómez, quien, hasta la actualidad, ha tenido la presidencia más larga del país, siendo esta de 27 años. Esto ha sido todo, espero que les haya servido de mucho, y espero que valoremos la importancia que tuvo esta guerra, y las consecuencias que la misma trajo para el país. Muchas gracias. Gracias. Gracias.